¡Hola! ¿Cómo están Provincia Patagonia querida? Hola, bienvenidos a las tardes con vos. ¿Cómo va? Todo bien, Carla. Lo que no está bien es el clima, que está medio ventoso. Está muy ventoso, pero ya vamos a hablar del clima porque el muchacho... Ya quería escapar yo. Sí, ya quería escapar. ¡Feliz cumple! Muchas gracias. Muy feliz cumple. ¿Cómo arrancó ese día? Muy bien. Estuve ahí haciendo chucotorta para los medios, para Canal 7 y para otro trabajo más. Pero muy bien, la pasé bien. Me felicitaron mucho y... ¡23 años! ¡23 años! Genio. Es cuando te tocó, ¿viste? Cuando dicen, ¡ay, qué joven! Y sí, la que me tocó. Sí, no, la verdad que yo tuve la suerte de poder empezar, apenas terminar la carrera, ya empezar a trabajar en los medios. Y bueno, hasta ahora llevo ya dos años y algo. Todo corrido. Sí, así que tuve suerte, la verdad que tuve suerte de poder trabajar en los medios de ser tan joven. Claro, un capo. Muy bien. Bueno, bueno, que tengas excelente año entonces. No me cantes feliz cumpleaños porque... No, no, viste que la típica y no sabés qué cara poner cuando te cantas de feliz cumpleaños. Yo hoy le decía, en el ejemplo que daba en producción era, la cara, el feliz cumpleaños cuando la gente te canta, te tenés que sumar a la masa. Sí. Entonces vos como, que me cumpla y cantás, no sé qué. O como la cara cuando perdés en el Martín Fierro y hacés como... Me gustó la comparación de Martín Fierro, feliz cumpleaños, te cantan el feliz cumpleaños. Yo no soy partícipe de tener que aplaudir también cuando me cantan el feliz cumpleaños. Es que no sabés qué hacer, sonreír. Pero algunos ponen medio cara como que no les gusta. ¿Qué pasa este momento? Yo me pongo colorado. ¿Te avergüenzas? Sí, me pongo colorado porque... No, no sé si es por vergüenza. O sea, creo que estoy tanto tiempo así que la sangre me va en la cara y me parezco un tomate. Pero la verdad que no la paso muy bien o no, cuando me canta mi cumpleaños. Bueno, ¿se iba a hacer algo hoy a la noche o nada? Creo que después del programa tengo ahí una... Un tea... Ah, una... Tea break. ¿Un tea break? No, como el rey de la noche. No, más una merienda. Con la familia y demás. Amigos. Yo no soy muy de festejar. Ah, yo tampoco. Sí, me junto con mis amigos, me junto con mis amigos y ya esto. Sí. No hace falta hacerlo en el mismo día, no va a ser más especial. Ah, tal cual. Había pasado. Yo, por eso, mañana voy a hacerla. Ah, mañana caravana mágica. Mirá, dice, cumplió 23 o 58, ¿no? 23. 23. Pero cada uno lo festeja como quiere. Yo tengo una modalidad de festejar las cosas que... Ahí está, ¿eh? Así, tranqui. Distinta. No me gusta ir a clubs nocturnos. No, no te gusta. No sos de salir. No, no soy de bailanta, la verdad que no. Yo tampoco. No me copa. ¿Dices no? Yo tampoco. Ah, y es sorpresa. Es verdad. Exacto. Queremos compartir con vos una sorpresa que tenemos para vos. Si vos decís, pero sí, viste que te pasan el video de todo tu ciclo en las tardes con vos. Bueno, algo parece. Mirá, vamos a disfrutarlo. Hola amor, feliz cumple. Hoy es tu cumpleaños y espero que lo disfrutes mucho. Bueno, tus compañeros me obligaron a hacer ese video. Pero de verdad espero que la pases muy lindo. Que disfrutes, que festejes con tus compañeros de trabajo y también con tus amigos. Y que bueno, que se vengan muchas cosas mejores todavía para el año que viene. Porque de verdad que te lo remereces porque sos una gran persona, un gran compañero. Y te agradezco por haber estado conmigo en todos. Así que te mando un beso y que lo pases lindo. ¡Bien! Bueno, esa es mi novia como grande tuyo. Mirá vos. Ahí tenés, mirá el saludo. Jasmine, un beso para ella que también la conozco, pero en este caso que se sumó al cumpleaños. Muchas gracias. Ahora sí pueden decir que ya están los dos en la pantalla de cada siete. Me había dicho ahí de visitar acá el estudio ahora. Que venga, que verdad. Que sí, que venga. Yo voy a estar así, me voy a poner colorado. No. Ah, pero hoy viene. Creo que sí. Ah, bueno, que se venga nomás. La esperamos acá. Y vamos juntos a mi casa a tomar el té. Muy bien. Claro, que se venga, Jasmine. Pero bueno, muchas gracias por la sorpresa. La verdad que no me la esperaba. Y mirá vos, ahí. Ahí está. Mirá la que tenía guardada la tuta, ¿eh? Sí, ¿no? Agarró hoy un tiempito libre seguramente. Entre móvil y móvil. También trabaja en los medias, claro, la gente, Jasmine. Bueno, ahora sí, vamos con el tema que nos decía, que nos adelantaba Juan. Mucho viento afuera. ¿Por qué? Porque se viene esta semanita, lo anticipábamos ayer. O lo que queda de esta semana, mejor dicho. Bastante viento, ráfagas. Hay alerta naranja y amarilla. Ahí tenemos el plano, gracias producción y el equipo. Tenemos la zona afectada en naranja. Estamos hablando de ráfagas entre 60 y 80 kilómetros por hora, o viento de 60 a 80 kilómetros por hora. Y ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora. En la franja, aquí estamos hablando de alerta naranja. Y la alerta amarilla para el resto de la provincia, en este caso nosotros entramos dentro de esta alerta, que en realidad es para mañana, pero ya a partir de hoy notaremos la intensidad del viento. Las ráfagas pueden ir o superar los 100 kilómetros por hora. Constante entre los 60 y 80, o 50 y 70 kilómetros por hora aproximadamente, un poco más, un poco menos. Pero es importante esto para mañana, alerta naranja y amarilla para el viernes. Pero ya desde hoy, mucho viento. Tremendo, tremendo lo que se está viviendo ahí en la ciudad. Yo no pensé que iba a estar tan ventoso y nublado también. Y yo también quería repasar las recomendaciones ante alerta amarilla y alerta naranja. En caso de alerta amarilla, que es gran porción de la provincia también, hay que evitar actividades al aire libre, como por ejemplo festejar un cumpleaños, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerte informado por autoridades y tenés siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documento y teléfono. Esto es el caso de emergencia amarilla. En caso de emergencia naranja, no hay que refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo y en caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunícate con los organismos de emergencia locales. Tenés siempre lista una mochila de emergencia, bueno, lo mismo, con la linterna, radio, documento y teléfono. Bueno, esas son las recomendaciones que te dice el Servicio Meteorológico Nacional a la hora de estas alertas que van a afectar a toda la provincia el día viernes. Bueno, mañana entonces. Y ya que estamos con tema de anuncios, en este caso continuamos, pero se está dando una situación que es a nivel nacional, pero la provincia del Chubut, por supuesto, no es ajena al faltante de combustible. Algunos empiezan de, ¿por qué está pasando esto? Bueno, desde las petroleras, de alguna manera, ahora el 31 de octubre termina el congelamiento de precios en los combustibles y se especula en esto de a cuánto se debería ir el precio del litro. Bueno, se está empezando con las reuniones a nivel nacional para ver de cuánto es lo que se autoriza en los aumentos. Ya se están viendo aumentos en distintas partes del país, en algunos casos hasta el 9, 10 por ciento. Y es aproximado lo que se espera que se aumente en estos últimos días. Pero tengo el informe aquí de si vas a viajar, si vas a circular, en dónde hay faltantes de combustibles en la provincia del Chubut. Vamos a repasar. Gualhaina. La estación de servicio de Gualhaina tiene faltantes de nafta super y nafta infinia. Todo lo que es Esquel y Trevely, en toda esa zona, creo que es la más afectada de la provincia del Chubut porque está en rojo total. En Esquel, la estación de servicio Action está sin combustible. YPF sin combustible. Trevely, YPF sin combustible. La estación de servicio Action hay faltantes de nafta super, nafta cuantium y diésel cuantium. En TK, estación de servicio, la YPF que está ahí, hay faltantes de infinia diésel. En Sarmiento está sin combustible. Los altares hay faltantes de nafta super, nafta infinia y ultra diésel. Paso de Indios, faltante de ion diésel, nafta max, premium y nafta super. Puerto Madryn, acá en la estación de servicio Tenaz, que es la que está en la ruta, hay falta de nafta super, nafta infinia e infinia diésel. Energy Sur sin combustibles. En El Hoyo, estación de servicio YPF en El Hoyo, hay faltantes de nafta super, nafta infinia y ultra diésel. En Corcovado, hay faltantes de nafta super. En Cuyamen, faltantes de nafta super. En Las Plumas, falta de... No hay combustibles, hasta Nuevo Biso, que en realidad la estación está sin funcionar. En Paso del Sapo, la estación de servicio de paso del Foto, hay faltantes de nafta super. Y en Comodoro, Río Davia, en la estación de servicio Eureka, que es la YPF que está en la ruta número 3, hay faltantes de infinia diésel, nafta super y ultra diésel. O sea, fíjate la cantidad de estaciones de servicio que hay faltantes. Entre León, por ahora, hay alguna que otra estación que tiene faltantes. Por ahí, si no tiene super, tiene infinia, o si no tiene infinia, tiene super. Pero, digamos, si buscás, encontrás. No es para que salgamos todos a la calle, viste, que empieza ahora el tema de las largas filas, digamos. Está bueno que sí tenés, aguántese un poco más, porque ya de a poquito se va a ir regularizando la situación. Esta noche o mañana en la mañana, se cree que empiezan a llegar los camiones. Y, sobre todo, destinarlo para la gente que por ahí lo necesita. Claro. Que ya no tenés más nada, viste, que estás ahí en las últimas rayitas de combustible. Sí, la reserva, por ejemplo. Y, bueno, aprovechá cuando estás viajando y tenés ahí una estación de servicio, cerca, y visitar y cargar lo que te queda un poco, porque no hay que confiarse, nadie se quiere quedar en medio de la ruta o en caso de que viajes, por la ruta 25, que está ahí esa faltante, sobre todo. La última vez me pasó, que hace un tiempito, ¿me acordás que hubo un faltante de combustible? En Trelew me pasó que me puse a hacer fila, porque ya estaba, y llegué tarde acá por estar en la fila de, tuve una hora cuarenta de fila, me pasó, sí, y estaba ya, ya había, encima ni siquiera es que, porque vos te llega la luz, te llega la reserva y tenés unos 10 kilómetros todavía para vos, y llegás hasta acá de Trelew al canal y te volvés. El tema es que ya había usado esos 10 kilómetros para trabajar a la mañana, que justo me había tocado otra rutina, no estar en estudio, entonces ahí ya no tenía otra, que tenía que esperar sí o sí bien la fila. Uy, qué lindo, yo tengo paciencia más o menos para hacer una fila y demás. A mí me gusta, ¿eh? No, a mí no me gusta para nada. Páguenme para hacer la fila de, voy con su auto, chicos, no hay drama, ¿eh? Cobro, ¿cuál? Mil pesitos la hora de fila de carga de combustible. ¿Da? Me hago unos mangos, ché. Un tanquecito. Me quedo ahí esperando, tú aquí. Sí, el tema es que tengan confianza de que el varónino se lo churrasquee al auto. Y bueno, vos como sos un personaje más conocido, creo que no va a pasar nada. Sos un personaje, me dijo. Y sí, es una figura. No te da... Bueno, chicos, hablando de cosas copadas, en este caso tenemos sorteazo. Opa. Porque en nuestras redes sociales siempre te invito a que te metas. Arroba las tardes con vos. ¿Qué hay de sorteo? Ayer estuvimos hablando con... Sí, hablando. Y mirá la obra que se viene por delante. Él mismo anuncia su sorteo. Tenemos cuatro entradas para que lo vayas a ver al teatro. En Comodoro Rivadavia y en Trelew. ¿Qué son? Dos y dos, le pregunto a la producción. Dos para Comodoro... Ah, sí, me dice. Dos para Comodoro y dos para Trelew. Y yo quiero ser media mala. A mí me gustaría cuatro ganadores. Pero no sé, lo decide la producción. Rolly Serrano llega a Chubut. Va a estar en Trelew. Va a estar en Comodoro Rivadavia. Estuvimos hablando con él esta semana. Ansioso de poder presentar su obra, que ya viene con algún recorrido a nivel nacional. Estuvo en Buenos Aires con esta obra. Le fue muy bien. Está muy bueno. Es un unipersonal, un poco relación a su vida personal, con un poco también de humor. Sí, lo que pasó ahí en el hospital. Por eso estaba vestida así de enfermera también. Todo con un tinte de humor y también algo más emocional, que sabemos que es un actor que tiene esa faceta, ese espectro de hacerte reír, pero también ponerse serio y contarte una historia como él puede hacerlo. Pero bueno, ahí está. Yo quiero participar. Quiero ir a verlo, Rolly. Estoy pensando. Teatro Español. Yo no puedo participar. Bueno, en Instagram. Arroba las tardes con vos. Ahí pueden participar del sorteo o llamar al 2-80-5-08-11-20. Ey, qué rápido te aprendiste el teléfono, sos un tampo. Ah, lo está leyendo. Yo te di todos los puntos. ¿Lo viste? Confía en ti. Sí. Estoy viendo acá. Para participar, ¿qué tenés que hacer en Instagram? Tenés que seguirnos. Por supuesto, no, no va a seguir. Seguir más. Dale. Ponerle like a la publicación. Comentá etiquetando a una persona por cada comentario y etiquetas a una persona distinta. No vale el etiqueto a Juan en todos los comentarios que hago. No, hermana. A mí no vale. Etiqueta a Juan, a Leo, a Kike, así, a Gus, que no sé dónde anda. Y lo vas etiquetando un comentario abajo del otro. Y si te querés anticipar, vos decís, yo no me quiero quedar sin mi entrada. Yo no tengo suerte en los sorteos. Te metés a www.quieromisentradas.com. Y ahí es la manera online de poder participar, de comprar la entrada y te asegurás de tener tu lugar en la obra. Y una forma de poder hacer actividades nuevas en la ciudad de Trelew y también como de Rivadavia. Y bueno, tener un artista de su portento acá en el pueblo de Luis y en la localidad petrolera es más que bienvenido. Claro. Y ayer quedó pendiente eso, de que hablábamos de tema teatro, de si íbamos o no íbamos al teatro. Vos me contabas que, más o menos. No, yo no soy muy de teatro. Bueno, yo te contaba la de Piñón Fijo. Claro. Ah, que nos fuimos por ese lado, es verdad. No, no fui, no soy muy... Teatrero. De teatro, claro que no. Yo sí, pero, ¿cómo es? Siempre voy como sola. Sí. Me mando sola. Bueno, a mí me gusta más en compañía. Obvio, obvio, pero por lo general, como no sé si es la... No todo el mundo le gusta el teatro. No sé si es una cuestión de gusto por ahí. Dicen, che, no puedo gastar ahora, no voy. Digo, viste que hay gente que sí, tiene un evento y dice, no, no voy a ir sola. Ya fue, no importa, yo me mando. Sí. Sí, no. Como que no me importa el estar sola, ¿entendés? Sí, no, yo en el cine me acuerdo que obvio, una película muy importante, porque tiene esa connotación de tristeza, ir solo, pero que en realidad no está mal ir solo al cine, al teatro. Me acuerdo que ahí, en un estreno súper importante, que la gente estaba súper copada, invité a no sé cuántas personas, todas me cancelaron y fui solo, a Rawson, no, y bueno, la tengo guardada, claro. Póneme la muestra. Bueno, pero el cine y el teatro está bueno para ir solo. No, lo disfruté igual. Porque viste que después se supone que cuando estás en el cine o en el teatro no hablas con el otro, no es como estar en casa. O sea, que odio el que va opinando de lo que va sucediendo en el teatro o en el cine. Sí. Lo charlamos después, amigo, anótalo en una agenda imaginaria y después lo charlamos y lo debatimos si está bueno, si no está bueno. En mi caso, algo más polémico. ¿Qué? Contá. Tema niños en un cine. Uy, se picó. Está bien llevar un nene de cinco años, yo qué sé, seis años, siete años. Ya llevar a un bebé al cine. Está bien que no lo podés dejar donde lo vas a cuidar. Hay veces que no lo podés. Sí, pero hay películas y películas. Hay películas y películas. No sé si una de superhéroes sea para un bebé. Hay alguien de tres años que se pone a llorar en mitad o que hay un estruendo. Y creo que también han llevado bebés a películas de terror. Creo que he visto en algún estreno llevar a alguien muy chiquito. A películas de terror. Porque claro, uno está predispuesto, si es, que vas a ver una película de Disney. Y bueno, hermana, bancate porque van a ver, chicos. De última resolvé tu problema de que no pudiste ver películas cuando eras más chico. No sé, pero te vas a tener que bancar que haya nenes. La otra es verdad, cuando son películas por ahí para otro... Claro, más 18 y la pareja aparece, o la pareja, el que sea, aparece con un bebé o con un nene de dos, tres años. Claro. Y pucha, che. Y encima gritan, gritan, hablan. Bueno, vamos a ver si ella es una chica de teatro o de cine. La veo más de cine, creo, me parece. No sé, vamos a preguntarle. Fla, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? La Juan. Primero feliz cumpleaños. ¿Cuántos años? 23 años cumpleaños. Gracias, Fla. Se fue la señal. Bueno, ahora en un rato vamos a acabar de... Vi que al pasar está por ahí cerquita del muelle. Hoy es el último día de la fragata Ara Libertad en el muelle Luis Pedra Buena allí de Puerto Madryn. Yo lo único que te digo es, son las 15.25. Si vos acabás de salir de tu trabajo, si nos estás mirando y dices, pero ¿cómo es el último día y yo no fui? Yo te quiero ser sincera. Si salís ahora para Madryn de la zona del valle, no vas a llegar a entrar. Yo te quiero ser sincera. Si querés, andá, intentalo y bien por vos. Pero los dos días anteriores pasó esto. Gente salió, llegó a eso de las 3, 4 de la tarde a más tardar y justo ahí cerraba la cantidad de gente que podía ingresar. Así que si vos ya estás analizando ahora, che, amor, vamos a ver qué onda. No sé, amor, como una pareja que van a disfrutar. Metí como que vas con alguien. O hijos, vamos a disfrutar. Y me parece, por la cantidad de gente, igual el clima, al haber viento, capaz hay menos gente. Claro. Igual el tema de la fila es lo que vos me estás diciendo, que hay bastante fila, como 4 cuadras habían hablado por ahí. Sí, sí. Pero bueno, también estaban esos 30, 20 minutos de visita que podían hacer los vecinos. Me contaron más. Ay, bueno. Los primeros que van ingresando a la fragata, la verdad que están menos tiempo. No están 15, 20 minutos. Están un poquito menos. Pero ¿por qué? Porque es para que entre mayor cantidad de gente. Entonces, ahí es donde se genera que por ahí los últimos puedan estar unos 15, 20 y los primeros estén un poquito menos tiempo. Aprovecho que me está avisando la producción, Domingo llamó y dijo que todos los días se engancha del otro lado mirándonos. Así que le vamos a mandar un beso gigante. Gracias, Domingo, por estar del otro lado. No sé dónde será. De Trelew. Muy bien. Beso para Domingo. Y con las imágenes, ¿les parece? Con el saludo a Domingo, un beso gigante. Y con las imágenes y la fragata nos vamos a la primera pausa. Dale. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 compañera playa cómo estás hola de vuelta chicos qué onda este mate como un hincha de boca y amargo a cambiarlo por favor te lo pido bueno espero que estemos bien 23 grados aquí en la más linda nos vinimos y cerquita del muelle y un poquito te escuchaba lo que decías carla la verdad es que sí después no se quejen que no les avisamos pero la realidad es que si venís a las 6 de la tarde porque esto está abierto hasta las 7 pero si venís a las 5 o 6 de la tarde te va a costar un poquito ingresar después no te enojes la realidad es que hay que venir con paciencia ayer nos contaban las personas que con las que estuvimos hablando que alrededor de dos horas dos horas y media más o menos están haciendo de cola de fila menos mal que va rápido igual van entrando a 30 personas más o menos nos contaron de la organización pero bueno hay que tener paciencia para ingresar y vale la pena porque después ver a veces a todas las personas que salen la verdad que están muy pero muy contentas así que estamos aquí está del muelle no hay tanta fila como ayer eso hablamos con abu recién calculando un poquito pero tenés un lindo un lindo tramo para entrar hoy que como bien decías carla es el último día para ingresar y conocer la fragata ara que me dijeron ayer que remarque todo el tiempo que es un buque escuela es una fragata escuela ara libertad bueno que eso implica mucho de hecho es el único que tenemos en nuestro país donde los tripulantes y las tripulantes lo que hacen básicamente es estudiar adentro no es que se lo pasen viajando y listo no pero pero se nos cortó no ahí estamos genial no plaza es que te iba a decir con esto de que hay menos gente posiblemente sea por motivo del viento que capaz sí sí porque además ayer estaba impecable el clima entonces eso también te lleva a salir un poquito más te bancas un poco más la fila viste tomás mate hoy hay un poquito más de viento el clima está lindo igual pero bueno cada vez más cerquita como siempre decimos te vas un poquito más al muelle que va metiendo en el muelle y cada vez hay un poquito más de viento pero igualmente hay muchísima gente hoy me contaban también que además de el paso de artesanos que ayer lo contamos que estaban están los food trucks o sea que la gente puede también comercial siete y media vuelve a tocar la banda de la fragata y a las siete un ratito antes va a estar tocando la orquesta ya yao que una vez también tuvimos la posibilidad de entrevistar a su coordinadora hoy van a estar tocando aquí así que cerca de las siete si por ahí estás dando vuelta por el centro también te puedes acercar aquí en las media zonas del muelle luis piedra buena para disfrutar también de esos espectáculos la gente también la verdad es que con respecto a la banda de la fragata se resuma y le gusta muchísimo ver a los músicos así que nada completito el día de hoy como decíamos 7 se cierran las puertas de la fragata pero a partir de las siete también empiezan las actividades aquí abajo así que toda la gente que esté cerca que tenga ganas de venir que que venga está lindo el clima bueno hay que bancarse el viento eso sí bien fly por dónde te vamos a encontrar para esta jornada bueno en un ratito nos vamos a ir al teatro del muelle porque va a cumplir con carla una vez hablamos con ella con mariela owen que es la bailarina de la hostia una de las mejores representantes que tenemos aquí en la provincia bueno y obviamente es la creadora de agitando pañuelos este grupo de danza que está cumpliendo 27 años así que este fin de semana van a hacer un show vamos a hablar con ella para que nos cuente no solamente lo que va a pasar este fin de semana sino la historia no y cómo creció el grupo y después vamos a tocar un tema que también lo estuvieron hablando que tiene que ver con la dermatología y bueno todos los cuidados que tenemos que tener en el marco de una charla que se va a estar desarrollando mañana a partir de las 19 horas aquí en la en la ciudad de porto madrid para todas las personas que también se quieran sumar de manera gratuita te mandamos un beso en un ratito volvemos para madrid y empezamos a recorrer ahí con vos chicos los espero hasta luego claro porque estaba pensando eso ojo ahí capaz por un lado el dato este que mientras me irá acordando mientras flavia nos contaba sucedió tanto la primera jornada como la segunda de que la fragata lo quisieron a las 7 es el último momento donde se puede visitar pero como la fila ya está presente a eso de las 6 y media ya medio se corta como bueno hasta acá porque ya calculan el tiempo de que esa gente va a estar dentro de la fragata listo ya está vamos a cerrar porque si no para qué van a estar haciendo fila si no van a entrar eso que lo tengan en cuenta pero hoy lo que nos está contando es que hay menos gente entonces hay más chances por ahí si sos de madre en que estás cerquita por ahí es el día está bien te vas a tener que bancar el viento algo de viento había dicho pero bueno si la gente puede tener la oportunidad la última oportunidad para ver por esta por este tiempo por este año la fragata libertad yo creo que es una oportunidad para pasar con la familia tal cual bueno mira lo que dicen acá más sorpresas para el cumpleaños bueno este mexicano no pasó señores quién está a ver vamos a conocer quién está hola mi chiquito nada aprovecho esta oportunidad que me da el canal para saludarte en vivo para escracharte que pases un feliz cumpleaños nos vemos en un rato para festejar sé que está feliz haciendo lo que estás haciendo y eso mamá la pone feliz un beso muy grande en mi cielo mi madre y me ayudó un montón de cosas que hay otro más hermano querido bueno te mando un muy feliz cumpleaños espero que pases un muy hermoso día sabés que te queremos un montón y que estamos muy orgullosos de vos toda la familia espero que la pases lindo ahí y bueno nos vemos en un rato mi hermano mayor a tu hermano mayor es el deportista que decía el ciclista que hablaba de la anécdota del cenar y demás y bueno mi hermano mayor con su perro que para mí se debería haber llamado scooby doo no se llama merlí como la serie de esta plataforma con la n bueno la verdad que no sé si no no todos de trelew si todas mis familias de trelew y pero nada sorpresa muy linda y la verdad que no te la esperabas si no me la esperaba igual falta uno a ver si ese es más complicado otro hermano más hay que conseguirlo chicos producción está medio difícil que gana de hacer una laburada pero bueno ese es más complicado que es más tímido entonces si es más tímido le gusta bastante las cámaras pero no no sé está en otra vez no 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 nada malo pero es otro y es más grande más chico no más chico dos años después del medio o hay más del medio del medio todos varones efectivamente todos varones pero bueno ahí repaso por mi familia un poco y vino me queme bueno bueno decíamos nos habíamos quedado con esto de que estábamos hablando un poco de poder participar por las entradas de rol y serrano que llega a la ciudad de trelew y de comodoro ribadavia y ustedes pueden participar y se puede llevar una de las entradas arroba las tardes con vos ahí participan y se van al teatro español el domingo en trelew el sábado antes va a estar en comodoro ribadavia así que para disfrutarlo para poder participar nos siguen le da like a la publicación van etiquetando un amigo por comentario cuantos más más chances obviamente porque después en la plataforma corre porque tenés más chances más posibilidades por la cantidad de comentarios que vos hiciste no vale etiquetar a la misma persona tantos distintos así tenés la verdadera chance de participar va a estar muy bueno yo estaba pensando si que hacía si iba no iba encima yo soy como en mi entorno la única que le gusta ir al teatro y demás es como que cuando le digo che vamos al teatro me dicen ah es que tenés y de stand up porque una cosa es una obra de teatro y otra cosa es el stand up que es más si estatal pero es otro estilo sí 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 es verdad bueno hablando de trelew tanto que decíamos trelew no tenemos que para allá porque hay capaz que él quien te dice ah no porque todavía es octubre esto comienza en noviembre pero las conexiones que tiene nuestro aeropuerto el aeropuerto de la ciudad de trelew cada vez son más y estas que vamos a hablar ahora se han recuperado él no va a poder corregir si esto no es así pero de cuando antes de la pandemia habían más frecuencias de la ciudad de buenos aires con trelew y viceversa fabio orellano es el director de la terminal y aeropuerto de la ciudad de trelew y lo vamos a recibir fabio cómo está carla juan todo el equipo de canal 7 los saluda hola chicos como les va muy bien acá estamos tenés mucha razón de lo que estás diciendo bien bueno y esto que son doble frecuencia qué es lo que se suma al aeropuerto mirá fundamentalmente bueno nosotros tenemos un montón de frecuencias hoy y casi entre 7 y 8 por día pero lo que hemos recuperado es el poder ir y volver en el día buenos aires que era lo que siempre nos pedía los comerciantes este la gente que va a hacer trámites común y hasta antes de la pandemia nosotros teníamos un vuelo a la mañana y uno a la noche más allá de todo el resto que tenemos durante todo el día no es cierto bueno ahora vemos lo recuperado tenemos un vuelo que va que sale a las 7 de la mañana y otro que vuelve a las 19 horas este eso es muy importante y es un pedido que siempre nos nos hacía como te decía el comerciante o aquella persona que tiene que ir a su trámite a buenos aires y no tener que quedarse una noche pagar hotel o tener que llegar a puerto madre que lejos pero también pero también este muchas veces incomoda y bueno ahora tienen la posibilidad de todos los días todos los días tener ese vuelo a buenos aires y vuelta en el día más allá repito de todos los vuelos que tenemos diariamente fabio y el tema de movimiento de personas cuánto significa esto mira en realidad te voy a decir sinceramente estamos comprendido el movimiento de pasajeros que estamos teniendo últimamente los aviones están viniendo con casi completos y si uno va al aeropuerto de mucho movimiento de turista extranjero mucho movimiento turista extranjero yo que estoy acá que trabajo acá en el aeroclubio y que veo los vuelos que pasan cada ratito me sorprendo porque está cada ratito tenemos un vuelo y esto yo creo que va va a mejorar y ya y hacer que la gente viaje mucho más hacer trámite a buenos aires diariamente porque a veces este buscaba otras alternativas o juntaba muchas muchos trámites para irlo y hacerlo todo junto y quedarse unos días ahora lo puede ir y hacer y volver enseguida y es y algo que importante que estamos trabajando tanto con la gente del entretur y bueno nosotros ahí desde la municipalidad es yo creo que estamos bastante bien en la cantidad de frecuencia a nivel argentina tenemos mucha frecuencia y otras ciudades del interior del país que tienen una secuencia semanal o una o dos por semana y nosotros tenemos 7 8 por día y ahora es que nos estamos poniendo un poquito exquisitos y ya queremos buscar este calidad y servicios para el pasajero entonces es por eso que ahora encontramos trabajamos para conseguir esta posibilidad y estamos buscando alternativas de vuelo directo a otras ciudades de argentina desde acá de 3 leucho y se tiene pensado que localidades que ciudades y nosotros una de las que estamos apuntando el rosario que nos han pedido mucho así como tenemos a córdoba nos han pedido mucho rosario y después es la que más tenemos apuntado ahora y después queremos combinar vuelos que tengan escalas cortitas en buenos aires para el resto del país o el que fundamentalmente y a través de córdoba que córdoba tiene una central ahí donde se puede combinar con vuelos a todo el noroeste argentino bueno estamos viendo a ver cómo lo armamos junto con las autoridades para tener combinación enseguida fabio me quedé pensando en esto que me contabas al ser un aeropuerto internacional existe posibilidades de generar conexiones con chile por ejemplo uruguay ya por ahí las distancias son mayores pero qué posibilidad hay con chile sí sí las posibilidades son todas para cualquier lugar o sea es una de las alternativas que también se charlaron y se decidieron charlando y esperemos que puedan seguir trabajando en este sentido si hemos charlado inclusive nosotros hemos hablado con los centros residentes chilenos acá de la ciudad de teló para hacer un relevamiento de la cantidad de mercados y la verdad que me sorprendí ahí me decía el presidente centro residente que hay aproximadamente siete mil personas acá viviendo en la zona y que lo veía con agrado esta alternativa de tener un vuelo que haga en chile que una chile por ahí había una posibilidad con comodoro treleo volver por bariloche y ahí a chile pero bueno es importante esto en la aviación todo lleva un tiempo no es no es todo rápido las programaciones son largas y no hay tantas aeronaves como para cubrir todas las todos los lugares que todos pretendemos no es cierto porque todo el mundo como nosotros trabajamos para conseguir mayor conectividad todas las ciudades están en la misma buscando conectividad entonces este de a poco se va se va cumpliendo yo lo que siempre trato es de hablar con la gente de la ave que también nos colabora mucho y bueno aerolíneas y lamentablemente con flybond y no hemos podido recuperarlo acá de entre luego pero bueno está la alternativa en madrid pero eso nadie no no lo quiere decir que no sigamos charlando con ellos y con ser mar y con todas las líneas que aparezcan antes de todas las que van apareciendo nosotros estamos siempre ofreciendo nuestro servicio de nuestro aeropuerto bien fabio muchísimas gracias por contarnos estas novedades para el aeropuerto de la ciudad de treleo y estaremos al contacto para nuevas noticias sobre la terminal aeropuerto área bueno muchísimas gracias por siempre estar este atento a las novedades y a través de ustedes se entere toda la gente de la patagonia y de chubut que tenemos acá un lindo aeropuerto y que de acá pueden tomar a distintos puntos del país un buen muchas gracias el otro día justo andaba averiguando ahí necesitaba unos pasajes y está bueno porque por lo general uno puede hacer ahora que está en esta frecuencia desde noviembre por ahí te tomas determinado vuelo para ir y a la vuelta querés volver más tarde para aprovechar durante el día en buenos aires por ejemplo entonces te venís al vuelo de la tarde está bien que vos en el aeropuerto tenés que estar con tiempo y demás pero está bueno cuando son a la tarde o a la noche porque podés pasar ese mismo día podés estar en el lugar y cuando son bien tempranito por ahí tenés que venir a trabajar no sé para acá te volvés el lunes bien temprano entonces vos cuando tenés que ir al trabajo pum llegas a la ciudad y te vas a trabajar el tema es venís de un vuelo y tenés que entrar a trabajar es como que en buenos aires no te pase nada porque claro claro el tráfico o alguna manifestación o algo algo así de que llegábamos tarde a un vuelo y justo había una manifestación y habían puesto ramas había ramas en la vereda quería 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 ir un buen momento familiar muy muy lindo que lo recordamos con mucho cariño claro que sí bueno hablando de familiar hay más saludos por su cumpleaños que queremos un vídeo con todo el cariño del mundo que deseamos que tengas un buen día hoy y nada que siga metiéndole para adelante con todos tus proyectos y vas a terminar muy lejos a la mañana y bueno marina y su novio igual que son mis amigos es bueno mi amiga y el novio que es como lo ven miden dos metros y es una muy buena amiga que tengo hace varios años de la secundaria y ella estudia opción de multimedios y como que nuestras carreras se fueron yo la ayudaba a ella ella me ayudaba a mí complementar trabajos claro y dijo mañana a tr a tr dijo mañana no hay programa porque está el partido de rugby vamos a ver si llegamos a la de bronce con los puma y el muchacho sabe que caravana desde la tarde no no para un poco no no algo más tranqui a mí me gusta más de estar tranquilo con mis amigos una pisita a no salir no no pero tampoco viste que ahora está de moda todo lo que es tipo cervecería así hay algunas creo que a las 3 de la tarde creo que las 3 y va a las 3 dios ya no puedo más jueves 3 de la mañana empiezan a cerrar viste no hay algunas cervecerías que me terminan de no me terminan de gustar por el tema de la música muy fuerte ahí soy una abuelita que la música muy fuerte me hace gritar de más y no es verdad es verdad que algunos lugares cuando te juntas a cuando querés cenar más clima familiar o más no tan fiesta fiesta es verdad que vas a algunos lugares y tenés al lado los de la mesa al lado que están con una caravana desde temprano y la caravana sigue ya no sé papitas bueno tenemos que cambiar de tema nos vamos para el sector de las compras para los supermercados y el acuerdo que nuevamente llegó el gobierno de la provincia del chubut con respecto al acuerdo de precios el gobierno de la provincia renueva este acuerdo de precios con supermercados la idea será actualizada a partir del primero de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre los comercios adheridos al acuerdo tales como la anónima vea jumbo car food chango más y don león los datos obtenidos por el ministerio de agricultura ganadería industria y comercio del chubut a través de la dirección de comercio interior muestran de forma contundente el éxito del acuerdo que ha implementado descuentos del 10 al 15 por ciento para empleados públicos provinciales municipales beneficiarios de tarjetas sociales jubilados ex combatientes de malvinas y bomberos voluntarios yo ahí que estoy viendo la fruta y la verdura hablando de precios vayan al mercado concentrador que está entre el ewe de la provincia del chubut está muy bueno te organizas con la familia los miércoles es el día que puedes ir como consumidor final porque si no pero no tengo una verdulería hermana no tengo un comercio no pero está muy bueno vas te organizas con no sé compañeros de trabajo con la familia con algún amigo y pueden comprar los cajones o los bolsones de papa de cebolla la fruta que ustedes o verdura que quieran y se dividen los gastos y de verdad te ahorras un montón de plata y la verdad y son productos acá de la región la gran mayoría y lo cual estás ayudando al productor depende de la fruta o de la verdura ahora el tomate empieza a llegar tomate creo si no me equivoco empieza a llegar desde mendoza el precio por ahí es un poquito más pero está muy bueno del norte también es muy bueno para aprovecharlo también el mercado concentrador bueno nos vamos a madrid a ver qué por dónde anda flavia nuestra compañera flá sí chicos ya me vine aquí al teatro del muelle porque no paramos de charlar desde que entré les quiero contar porque ahora que andamos chuspeando de todo con mariela owen y con patito así me dijeron que la presente porque cumple 27 años agitando pañuelos nada que acá en puerto madrid si no viste nunca ese show tenés que no te lo podés perder este fin de semana pero bueno mario primero muchísimas gracias por por invitarnos y segundo cómo es que nace esta historia bueno no gracias a ustedes porque en realidad el canal hace 27 años que difunde lo que hacemos en diferentes formatos diferentes maneras así que gracias y bueno la realmente llegar a 27 años 27 años es como mucho hablábamos hace un rato te pasa la vida te pasan momentos y generar todas esas esas emociones en un show de una hora y media es muy difícil pero bueno creo que lo estamos logrando y mostrar como un abanico de cosas que hemos trabajado y gestionado durante estos años que tienen que ver con las culturas también que hemos asimilado como la de méxico danzas mexicanas el pop que también ha estado nos queda un nombre muy folclórico agitando pañuelos pero hemos indagado gracias a distintos coreógrafos con los que hemos trabajado en diferentes géneros contemporáneos jazz también tango así que bueno nada es como mostrar un montón de cosas y trabajando con el corazón no para este sábado bueno imagino que recién hablábamos no lo difícil también que sostener 27 años un grupo de mucha diversidad no pero con la cabeza a vos una evolución de conocerla la evolución del grupo también pudiste ver durante todos estos años sí sí bueno volviendo a la pregunta que me hacías en nace con una idea de ser un simple taller de danza del centro de jubilados y que en ese momento yo estaba haciendo mis prácticas me había recibido su niña 20 años así que nace como a un formato muy chico simple que después se desarrolló a medida que pasaron los años en base a la necesidad personal si se quiere de generar un espacio de danza más profesional sin serlo porque en definitiva todos trabajamos de distintas cosas y le ponemos el profesionalismo pero bueno hemos generado propuestas musicales muy interesantes que han ido de la mano de la danza y canto del teatro hemos estado representando la provincia en cosquín entonces son muchos años y mucho por contar pero bueno el que conoce o el que sabe que agitando pañuelos ha generado productos de diferente manera sabe de la calidad que estamos hablando bueno vos siempre hablamos de que es en cada detalle que haces absolutamente todo pero tenés aquí a tu asistente no nadie llega solo eso en las redes 27 años no se llega solo a alguien siempre en algún momento estuvo sosteniendo el equipo de trabajo es muy grande es muy grande la gente cree que esos tres minutos que ves de una danza por ejemplo a ensayar un rato antes no producción de maquillaje peinado ensayo sobre ensayo de horas y horas que lleva para eso no para hacer un buen producto así que bueno si parte del equipo está patito para representar todo el equipo que hay patito cómo es que vos te te acercas agitando pañuelos bueno yo llevo agitando pañuelos en realidad por mi hija este que tenía intenciones de bailar y bueno pensé en agitando pañuelos en ese momento tenía ocho años y bueno a partir de ahí ya no no paramos continuamos desde un lugar o desde otro como bailarina como producción maquillaje este y la verdad que es muy 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 gratificante para mí por los sobre todo por los aportes que hizo mi hija la profe y el grupo en sí porque lo que más rescato de agitando pañuelos y a lo largo de los años los valores humanos y la gran familia que fuimos este de las diferentes edades no de tener desde 80 años hasta 7 8 años y poder trabajar y bailar en conjunto la verdad que eso fue maravilloso que yo no lo vi no lo vi nunca y no no y poder experimentar eso en este grupo la verdad que es una es un aprendizaje una vivencia única y a qué edad ingresaste hoy me hace desvolver muchos años y mi hija tenía ocho y no sé yo hoy tengo unos y hace 18 años más me pongo a pensar en esto digo de que tuviste una experiencia que no hace falta igual no de chiquita ser danza como que de repente dijiste bueno voy a hacerlo si es bueno en mi caso yo tengo bases de las formas de la vida viste que uno va priorizando otras cosas así que también para mí eso fue fue muy lindo poder volver a abrazar la danza de la mano de mariela y de agitando pañuelos bueno y te molesto de vuelta ya para antes de pasarte con los chicos para que vamos a encontrar este sábado bueno este sábado van a encontrar un espectáculo que los va a sorprender desde el principio hasta el final porque nunca saben que creo que cuando uno va mirando un espectáculo ahora van a ir por esto todo el tiempo le vamos cambiando los ritmos al punto de decirles que hay una coreo que es homenaje a Tina Turner que está trabajó muy bien el coreógrafo Diego Vázquez que es uno de los asistentes que tú ven agitando pañuelos tremendo bailarín así que al punto de encontrarse con ese tipo de ritmos y después tenemos como bailarina invitada a Jessica Fernández directora de Alma Española que va a ser un solo ahí maravilloso y bueno todo lo que te comentaba antes danzas mexicanas el folclore estilizado tradicional este una puesta en escena también de argumentación la argumentación en la danza tiene que ver con contar mediante el baile una historia entonces se genera teatro bueno también va a haber eso así que nada es un espectáculo para no perderse y que realmente las entradas van muy bien en la venta así que los esperamos porque estamos muy felices de festejar 27 años bueno chicos Mariela se está escuchando así que ya le pueden hacer las preguntas también Mariela muy buenas tardes Carla y Juan por acá te saludan gracias por estar el otro lado y mientras te escuchaba pensaba un poco yo me acuerdo cuando cumplían 20 años porque me acuerdo que se presentaron acá en el canal y mirá cómo pasó porque usted me acuerdo que eran 20 años yo me acuerdo que arrancaba acá en canal 7 y toda la historia y hablábamos un poco de las proyecciones que tenían por delante y pensaba en esto mientras te escuchaba de que con qué momentos por ahí así al pasar ahora te quedas o pensás y recordás como esos buenos momentos que tiene que tiene el grupo no sé alguna presentación que hicieron como recordar alguna presentación que te acuerdes presente ahora bueno la la más fuerte es lejos es la de cosquín haber ganado con una una obra propia escrita por mí que concursar y que en la provincia la ligera para que la representemos en cosquín eso fue el 2014 codirección con Nicolás Villalba el trabajo que llevó esa obra por aquí también pasó la historia el homenaje a los veteranos de Malvina haber hecho un trabajo de investigación muy profundo que nos emocionó porque traspasó la danza o sea supimos las historias de cada uno de ellos en base a eso vestimos a los bailarines sabíamos que estábamos contando algo muy difícil no podíamos banalizarlo en algo escénico pero si tocar la fibra y dejar un mensaje y que se ha aceptado y encima vivir esa plaza de plaza próspero molina era repleta de gente porque era la noche de abel pintos obviamente no era por nosotros pero a nosotros vino como anillo al dedo porque era la mejor noche que se podía presentar entonces mientras la gente estaba esperando y gritando abel 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 venimos nosotros con esta propuesta y se generó un silencio la gente lo puede ver por youtube delegación 2014 chubut cosquín van a ver lo que pasó no son palabras mías sino que se ve incluso en la filmación cuando la la chica que nos presenta dice que es un homenaje a Malvina lo que se genera la plaza un silencio total y ese silencio duró los 15 minutos que duró la obra a mí me traspasó totalmente el personaje que me tocaba interpretar que realmente conocía la historia de la chica nunca pude decir el nombre porque me lo reservé para que cuidarla ella también pero fue muy fuerte o sea y aparte de pisar ese escenario que todos los bailarines folclóricos queremos llegar y de la manera que llegamos concursando esa es una muchas gracias ahora me quedo sin tiempo pero muchas gracias por esto lo mejor para la presentación que tienen por delante seguro que la gente los va a estar acompañando porque así pasó en todos los años que tienen como como grupo así que felicitaciones y un beso grande gracias a ustedes un beso muy grande a todos gracias hasta luego el sábado ese porque no habéis no decimos con la hora y claro estamos tan copados hablando que no decimos cuando el sábado función 19 horas y 21 horas acá en el teatro del muelle beso en un ratito volvemos para puerto madrid muy bien yo me acuerdo hace 20 años se presentaban acá en este mismo estudio porque me acuerdo que era justo cuando nuevamente arrancaba que volvía a canal 7 para para estos estudios que se reinauguraban o inauguraba esta parte así que me acuerdo que se presentó acá el grupo hermoso que será sostener un grupo valet 27 años más grande que yo estamos todos de cumpleaños bueno nos tenemos que ir a la pausa ya está fernanda tellería en un ratito vamos a estar con ella los atractivos turísticos de la provincia del chubut se estuvieron mostrando en méxico a para así que vamos a ver cómo le fue como estuvo esa presentación en méxico que novedades hay para la provincia del chubut y recorremos un poco el turismo por acá vale ya volvemos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andá a comentar, etiquetar o no, etiquete a la misma persona 20 veces, una persona por comentario. Bueno, ahí lo tenemos en las imágenes. Siempre hay un amigo del grupo que etiqueta en todo sorteo que hay. Y vos decís, uh, te llega una notificación que dice, Juan te etiquetó en no sé dónde, y yo, uh, Juan, seguro está participando en un sorteo. Ni lo abrí. Ni lo abrí, que ya sabés lo que es. Ya sabés que si amigo está ahí en un sorteo. Y tú, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Más a los mexicanos que otros temas? Bueno, tenemos muchas, muchas cuestiones en común. Ellos tienen, por ejemplo, ballenas, es otra ballena, pero tienen una gran presencia de fauna marina también. Entonces, por ahí algo que llamó mucho la atención es el pingüino, por ahí más que la ballena, que es algo que por ahí en otros lugares llama más la atención la ballena. En otros lugares, en otros lugares, los lobos marinos, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, pingüinos, Piedra Parada también yo digo que fue la gran revelación. Porque realmente cuando vimos la presentación de Chubut, ante todo el público de México, había también representantes de agencias de viajes de Estados Unidos y también de Canadá. Bueno, pudimos hacer un panorama, un recorrido sobre toda la provincia. Y bueno, particularmente la meseta llamó muchísimo la atención y Piedra Parada en particular también lo hizo. Qué bueno porque desde Turismo se viene un poco impulsando como, bueno, che, saquemos un poco la mirada de la ballena, que la ballena ya nos vende, ya nos marca. El pingüino también o la naturaleza que tenemos más sobre la costa. Vamos más para la meseta, para, bueno, Piedra Parada, también para el lado de la cordillera. Pero va en coincidencia un poco el atractivo que se vendió con lo que ellos le llamó la atención. Sí, exactamente. Bueno, nosotros siempre tratamos, la promoción siempre la hacemos de manera equilibrada dentro de las cuatro comarcas de nuestra provincia. Costa, Península Valdez, Meseta Central, Cordillera de los Andes y la comarca Zenger San Jorge. La realidad es que, bueno, en particular en esta feria sí la meseta llamó muchísimo la atención. Pero, bueno, siempre también buscamos dar estos espacios a destinos turísticos emergentes o a áreas naturales protegidas también que están en pleno desarrollo ahora. Y, bueno, en particular la participación en esta feria fue muy buena. Bueno, en estos días estuvimos terminando ya el informe de participación. Hicimos muchísimos contactos muy interesantes con agencias de viajes del sur de Estados Unidos, de California, sobre todo. Yo te iba a preguntar, perdón, es como, el objetivo es como, la agencia se interesa por el destino y después, bueno, analizará en privado si tiene, no sé, público para que pueda viajar, para que sea un destino más dentro de su agencia. Exactamente. Nosotros tenemos, participamos en ferias, que algunas son más orientadas al público general, es decir, el turista que está pensando en viajar a Argentina, a Patagonia y a Chubut. Y esta particularmente estaba orientada más a rondas de negocios con operadores turísticos, que en este caso eran de Canadá, del sur de Estados Unidos y también algunos de México. Y sí, la realidad, el principal objetivo es decir, bueno, acá está Chubut, tenemos estas actividades, vos las podés incorporar en tu oferta turística. Muchos de estos operadores, primero pensemos que venden Argentina como destino general. Dentro de Argentina tienen algunos puntos, como por ejemplo las Cataratas, el Calafate, Bariloche, ahí entra Chubut también, entonces nosotros lo que buscamos es justamente generar ese primer contacto para el que nos incluye pueda incluir algunos productos turísticos más y el que no nos incluye sepa que existe Chubut y sepa que hay una gran gama de servicios y de productos turísticos que puede incorporar a su oferta. Y bueno, la realidad es que sí, estos primeros acercamientos que tuvimos, tuvimos agencias que sí ya vendían algunos destinos de Chubut, ¿sí? Y otros que no, que era la primera vez. De hecho, bueno, dos puntualmente agencias que no vendían Chubut fueron las que se interesaron mucho porque no era para. Ah, preocupada. Así que, pero bueno, también llaman la atención muchos otros productos turísticos. La naturaleza fundamental es nuestro principal eje, nuestro principal atributo y eso lo vemos no solo en esta feria que era exclusivamente de naturaleza, sino en el resto. Entonces, bueno, la participación en términos generales fue muy positiva. Bien, estoy pensando, las agencias cuando buscan los distintos destinos, ¿ponen como algún requisito o buscan algún requisito de, mirá, yo necesito que si vos me vas a ofrecer, estoy inventando, ¿no? De Chubut, Puerto Madryn o Esquel o localidades más grandes, que haya determinado nivel de hotelería, por ejemplo, o determinado nivel de, ¿buscan eso? Sí, hay, a ver, las agencias de viajes y los tour operadores se especializan, algunos son generales que ofrecen dentro de su oferta turística lo básico de, por ejemplo, un destino como Argentina. Hay otras que son más orientadas, no sé, al bienestar, otras más orientadas al turismo aventura, otras que hacen viajes para mujeres, otras que hacen viajes para grupos, otras que hacen viajes para pocas personas. Entonces, bueno, los requisitos varían en función de qué tipo de agencia y actividades ofrezcan y, bueno, y cuál sea también su demanda. ¿Pero son de fijarse en temas servicios? Sí, 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 sí. Sí, sobre todo, de hecho, cuando hacemos las rondas de negocios o estos marketplace, como les llaman en México, uno de los principales puntos son los servicios. Nosotros promocionamos a la provincia, pero a la vez les dejamos un catálogo con todos los hoteles, con todas las agencias de viajes que hay acá, las excursiones que pueden realizar y, bueno, y obviamente ya quedan los contactos para que después ellos también se contacten con la persona adecuada a la hora de comercializar. Y tema vender a Chubut en otros países, en otros territorios, que vos nos decías que son bastante similares, México y Chubut en tema de la fauna y la flora. ¿Cómo es vender Chubut en México? Bueno, la realidad es que en México y puntualmente en la zona sur donde nosotros estuvimos participando, hay una gran conciencia y hay una gran sensibilización también por el cuidado de los recursos. Entonces, ir por el lado del turismo responsable y el turismo sustentable y de naturaleza es como una forma de empezar a vender la provincia. Después, dentro de todo lo que es naturaleza, ya engloba todas las actividades y, bueno, y obviamente hay algunas que les van a despertar un poquito más el interés que otras, pero en términos generales, digamos, cada mercado tiene como una forma también de interesarse por un destino. Y, bueno, México, por el lado del turismo responsable, la naturaleza, la sustentabilidad, fue uno de los grandes motivos y que generan también después esta decisión de desplazarse hacia Argentina primero, porque también tengamos en cuenta que se participa como destino a Argentina. Va a una comitiva a través del Instituto Nacional de Promoción Turística, van agencias de viajes y tour operadores de Argentina, hoteles también de Argentina, participan dentro de esta comitiva y, bueno, los destinos. Nosotros participamos como destino turístico, la provincia del Chubut y, bueno, dentro de ellos, después, dentro de Argentina, promocionamos a Chubut. Y tuvimos un espacio para hacer una presentación que, la verdad, también tuvo una gran asistencia y, bueno, fue muy grata la participación, particularmente fueron contactos muy interesantes que creemos que, o sea, nuestro objetivo también es que tenga continuidad esto. No es ir una vez y cerrar, sino, bueno, vamos, generamos el contacto, ahora seguimos en contacto. Sí, no es de un día para el otro tampoco. Con muchas agencias hablamos esto de, por ahí, generar capacitaciones para sus clientes, de generar webinars o distintas actividades previas también a la decisión de ellos de incorporar a Chubut dentro de su oferta, que no va a ser de un día para otro. Claro, bueno, me diste el pie justo para lo que te quería consultar, porque más allá de lo que sucedió en México, ya estamos a finales de octubre, nos queda un mes y un poquitito para que se termine la gestión, también vendrá una nueva, pero ¿qué balance podés hacer de este último año o de los años del último tiempo? Quiero decir, creo que Chubut ha tenido una presencia, es notorio cómo se habla de Chubut, o de en particular, por ahí, antes donde se hacían reportes de cómo le fue al turismo en determinado fin de semana, habían registros de otras localidades de la Argentina y de repente te aparece un Puerto Madryn, te aparece un Esquel ahora, te aparece también Sarmiento. Bueno, empieza a surgir Chubut en muchos reportes de que le está yendo bien. Sí, eso mismo lo notamos también, el balance es positivo, Chubut está teniendo mucho renombre, y esto tiene que ver, primero, con que en esta gestión, la realidad es que se sancionó la ley de turismo, lo cual dio un impulso muy importante a la actividad turística, no solo en materia de promoción, con la creación de la agencia Chubut Turismo, sino también en materia de desarrollo, se creó el Consejo Provincial de Turismo, se trabaja de manera mancomunada con los municipios a través del consejo, con el privado a través de la agencia Chubut Turismo, y esto, bueno, realmente genera que Chubut sí se empiece a escuchar, nos lo han dicho mucho agencias de viajes, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, como internacionales. Entonces, esto también de participar en las ferias, no era algo habitual que se participara, por lo menos en las más importantes a niveles internacionales, y que hoy en día Chubut esté en la agenda y que esté en la oferta de Argentina, en este tipo de participaciones, es muy importante. Y bueno, y esto que mencionás también de los fines de semana largo, con, bueno, con una, realmente una gran ocupación hotelera, con todos los reportes también que se hacen a través del observatorio turístico, que también se hace de manera conjunta con los municipios y con el sector privado, a través de la Cámara de Turismo de la provincia, empezamos a notar esto, de que no son tal vez solamente los destinos turísticos que ya están posicionados dentro de la provincia, que ya muy bien conocemos, sino también empiezan a sonar otros destinos, como Sarmiento, como el valle inferior del río Chubut, como la comarca del Paralelo 42, como también la meseta, que empiezan a tener ocupación, que empiezan a tener fines de semana, que a veces la gente no tiene dónde ir a quedarse, y eso realmente es bueno y demuestra un poco esta elección, que se está haciendo por conocer Chubut, por recorrer Chubut, y bueno, diversificar un poco también la demanda turística, que no se concentre solo en algunos puntos, y teniendo en cuenta que hoy tenemos prácticamente temporadas durante todo el año, no es que tenemos una temporada marcada, sí tenemos unas muy fuertes en el invierno, en primavera también, pero tenemos a lo largo de todo el año actividades para disfrutar en la provincia. Sí, también se ha cambiado mucho esta mentalidad de, yo me acuerdo en un momento tuve la posibilidad de viajar con una agencia, yo como que recurría mucho a esa agencia de Córdoba, y el hombre, sin saber que yo era de la Patagonia, todo el tiempo decía que se están armando tours para la Patagonia, queremos ir a ver las ballenas, pero bueno, es muy caro la Patagonia, y todos en el micro como sé, y eso de a poquito va cambiando, por supuesto que tiene en todos los destinos actividades que son de mayor o menor costo, pero va cambiando el animarse a venir para acá, para nuestra zona, para también hacer el turismo, es notorio como la gente lo va eligiendo como opción a nivel nacional. Sí, y además de eso, también hay, yo le digo que es también medio un cambio de paradigma en el turista propiamente, que hoy está más informado, que hoy también decide, tal vez antes se habituaba mucho a hacer viajes largos, ahora son viajes durante fines de semana, durante 3, 4 días, estas famosas escapadas, y eso realmente anima mucho y bueno, y genera también un gran impacto positivo a la hora de hablar del desarrollo y del crecimiento que está teniendo la provincia en términos turísticos. Seguro. Fernanda, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar acá. Hasta luego. Bueno, muy bien, el turismo que siempre lo tenemos presente acá en el programa, siempre tratamos de recorrer lo que podemos, vamos por las distintas localidades, tratamos de buscar desde el Machi Creta, el tema grande, para que todos se puedan escuchar y que salgan por aquí por la pantalla de Canal 7, y en este caso, atractivos de la provincia, mostrándose en otro país, en este caso, en México. Y la importancia también de la meseta que se está colocando bastante en esta gestión. Me encanta. Bueno, hay el tema que viene ahora. Ayer hablamos de Spider-Man. Ayer, hay verdad, de Spider-Man. Lo voy a mover relacionado. Bien, tenemos en contacto a Facundo Zaffaroni y a Germán Chely. Facundo es becario, doctorado del CONICET, y Germán es biólogo e investigador del CONICET, que nos va a hablar de las arañas acá en la provincia. Facundo, Germán, ¿cómo están? Carla y Juan les habla acá en Canal 7. ¿Cómo andan? Un gusto estar de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, chicos, cuéntenos el tema arácnidos, temas arañas. ¿Cómo estamos acá en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut? Mirá, Spider-Man, vos lo dijiste. Es mi superhero favorito de que era chiquitito, pero ha generado una suculenta psicosis, ¿no? Y lo mismo que con aracnofobia y todo ese tipo de araña, de películas que piensan que todas las arañas son peligrosas, la gente no es así. No es así. Nosotros en esta zona, en el oeste de la Patagonia, tenemos alrededor de 40 especies de araña y solamente dos son peligrosas. Bueno, yo soy figurita repetida, soy medio como un comodín, porque soy como el jefe del grupo de entomología de SEMPAD y desde hace varios años estamos trabajando con zoonosis, ya se los he comentado en el programa, con bichos que producen daño a la salud. Está la bichuca, está el mosquito del dengue y también están las arañas que producen picaduras ponzoñosas, que implican un peligro para la salud de las personas y de los animales domésticos también, ¿viste? Y también del ganado. Germán, siempre, perdón, está bueno esto de, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con vos o con alguno del equipo, en este caso lo recibimos a Facundo, está buenísimo porque nos ayudás a entender la importancia, en este caso, de las arañas por nuestra zona, más allá de si uno le tiene más o menos miedo, por ejemplo, a las arañas, pero entender por qué están, si son necesarias, de qué parte de la cadena están. Por eso está bueno, en este caso, con las arañas, empezar a conocerlas y a entenderlas. Sí, y también, principalmente, cortar con la psicosis, ¿viste? Eso. Me ha pasado, en 20 años de estar en el Madrid, y me he ido un par de veces a los paradores en el verano que viene un turista Santiago del Estero y tenía una escorpión en el hombro y la señora se volvió loca, se paralizó, empezó a los gritos y el dueño local me llamó, me dice, por favor, vení a sacar este bicho de acá. Y tuve que ir y calmar a la señora, explicarle que acá no hay escorpiones peligrosos, hasta que lo logró entender y me contó que se había acostado en el medano con el buzo de almohada y cuando se levantó tenía el escorpión encima, ¿viste? Entonces fue un mal momento para ella, para todo lo que estaba en el restaurante, que se podría haber evitado, ¿viste? Entonces también hay que entender un poquito eso, estas cosas que estamos haciendo, de dar a conocer lo que hacemos, ayuda también a entender y a valorar la biodiversidad que tenemos en la región, que no es poca, ¿viste? Tenemos muchísima más biodiversidad de lo que la gente piensa. Yo doy un curso de insectos exóticos, lo doy dos veces este año, junto con la dirección de Fauna de la provincia, y una de las preguntas que siempre hacemos, le pregunto a la gente cuántas especies de arañas piensan que hay, y algunos ponen cuatro y otros te ponen cuatrocientos, ¿viste? O cuatro mil. Porque están ahí, ¿viste? No hay una realidad, una real percepción de la biodiversidad que tenemos, ¿no? Y Germán... Todo el mundo piensa que son todas peligrosas. Sí. Bueno, y justo en relación a esto, ¿cómo yo puedo identificar, como Carla y yo podemos identificar, cuándo una araña es peligrosa y cuándo es algo beneficioso para un jardín, para nuestra casa, para el control de mosquitos, por ejemplo? Bueno, en esta región es fácil, ¿viste? Porque vos de todas las arañas que vas a ver, solamente la viuda y la loxocele que le araña en los cuadros son las peligrosas, ¿viste? La loxo nunca la vas a ver en tu casa, es muy, muy difícil que la veas, porque le gustan los lugares calentitos, oscuros y húmedos, ¿viste? Imaginate un suste, imaginate el sótano, un sótano, ¿viste? Ese tipo de lugares, un galpón, ¿viste? Un altillo, no van a estar en el living de tu casa, ¿entendés? Y si te la encontrás, tiene una tela muy característica que es muy pegajosa y siempre están en el zócalo del piso, a esa altura, es muy raro que estén altas, ¿viste? Y ya te digo, en 20 años nunca, 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 nunca colectamos, solamente una sola vez, en un sótano. Y en ese distinto tipo de arañas, ¿cómo, más allá de identificarlas, fuiste que la típica, uno que lo primero que hace es, la pisás, la, no sé, la tratás de matar, pobrecita, yo como que me amigué, porque vivo en una zona medio de chacras, entonces ya está, estoy como, bueno, que siga, salvo que sea un poquito grande, ahí ya me voy a ganar la boca. Es la décima vez que hablamos, así que si después de 10 veces no te habías, soy un caso perdido. Claro, pero ¿cómo actuar frente a, entiendo, por ahí que tiene mucho miedo, o bueno, cada caso es particular, pero ¿cómo actuar frente a la aparición de determinadas arañas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sé si Facu nos quiere contar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en casa? Bien, sí, principalmente, lo más importante primero es reconocer, sí, como decía Germán, la mayoría de las arañas son benéficas para nuestras vidas, cumplen roles muy importantes en los ecosistemas, incluidos los ecosistemas urbanos, en el flujo de energía, de materia, también son como controladoras de plagas, por ejemplo, de mosquitos, de moscas, entonces lo primero, quizás lo más importante es poder identificar cuáles son estas dos especies que realmente representan como un riesgo, ¿sí?, para nuestra salud o la de nuestras mascotas, y después, obviamente, una vez que la identificamos, retirarla de los domicilios o de los peridomicilios. Pero está bien esto de, ¿viste?, que muchos es como pum, directamente a matarla, chao, el, 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 el tener pensamiento. Sí. La viuda negra, que es la otra especie peligrosa, siempre va a tener una parte roja en alguna parte del cuerpo, ¿viste? Siempre. Si vos ves una araña que no tiene nada rojo, seguro no es peligrosa, ¿viste? Porque ya te digo, la aloxo es muy, muy raro que la veas y siempre la vas a ver asociada a esa tela que es muy, muy pegajosa. Si vos le pones un palito no lo podés pegar. Ya te digo, no va a estar en el evento de tu casa, no va a estar en la cocina, ¿viste? Si una persona que trabaja en un galpón, ahí sí puede haber esta araña, ¿viste? Un sótano o, qué yo, en una industria. ¿Y qué pasa? Pero no en una casa común, ¿viste? Y después lo otro, mirá, nosotros estamos terminando de crear un trabajo científico con Facu, que estamos, estamos prácticamente, no, estamos seguros que la presencia de basura en los peridomicilios y en los periurbanos de las ciudades del noreste de la Patagonia que están haciendo que, por ejemplo, la vida negra sobreviva al invierno. Las vidas negras históricamente acá en esta región se morían en invierno, no había vida negra. En 20 años de Patagonia nunca habíamos visto vida negra salvo hace 3 años atrás. Este es el tercer año seguido que vemos vidas negras viviendo en el invierno e incluso este año tenemos al menos un ejemplar que pasó el invierno. Y todos esos ejemplares están asociados a basura periurbana, ¿viste? A restos de construcción que la gente tira en el campo. Yo hoy venía para el SEMPAT y veía alegremente a los trabajadores de la construcción sacar los secombros de la obra y tirarlos en el campito de enfrente y pensaba en esto, ¿no? Qué poca conciencia que tenemos de, primero, del valor de la biodiversidad que nos rodea, ¿no? Que vos, como dijiste, hace, la gente, es muy caro venir a Madrid, venir a la Patagonia a ver ballenas, es muy caro viajar y cuando llegan los turistas ven todo el periurbano de la ciudad llena de bolsa de nadie, escombros, ¿no? Bueno, y nosotros que vivimos acá no lo valoramos eso. Y después también esto, ¿no? Que ni siquiera está la conciencia social de decir, bueno, yo el escombro es basura. A mí me, yo he parado a vecinos porque soy como un enfermito, tengo problemas con el tema de la basura, vivo en el barrio este de la ciudad de Madrid donde hace unos años pusieron un supuesto punto limpio que fue un desastre ecológico y he parado a algunos vecinos y les digo, mirá, estás tirando escombro, esto va a generar un daño ambiental. Y me dicen, no, no es basura, es escombro. Me dicen, sí, está bien, pero eso genera lo que te estoy contando ahora, ¿viste? Que haya más arañas, eso va, obviamente, va a incrementar la cantidad de accidentes, ¿viste? Nosotros tenemos cerca de 40 casos por año de gente picadora por vida negra. Claro. Sí, yo te quería justo hablar de eso, en mi caso, que se me da por agarrar una araña y llevarla al exterior, ya que la veo dentro de la casa, si bien nos habías contado que no es muy probable encontrar a uno de estos dos tipos dentro de un domicilio, ¿qué pasa si yo soy picado por alguna de estas dos arañas peligrosas que están en el chubut? No te vas a transformar en Spiderman. Oh, justo acabó que bien. Un momento de derribar un mito. ¿Viste que la viuda, la araña que pica a Spiderman es una viuda? Claro. Por eso, lo primero que tenés que hacer es agarrar el bicho y llevarlo al hospital, al hospital público. Nosotros, desde el año 2017, estamos trabajando en la mayoría de los hospitales públicos por lo menos del este de Chubut, dándoles capacitaciones a los médicos de guardia y ellos saben reconocer a las viudas, ¿viste? Y con el hospital Isola de Madrid y el de Trelew, tenemos una especie de convenio sin papeles que me mandan una foto a mi celular y yo les ayudo a diagnosticar qué araña picó y con eso podemos acelerar el trámite. Me ha pasado de ayudar a nenitos muy chiquititos picados un domingo por vida negra y la verdad que es una satisfacción personal haber podido colaborar en eso y doy fe que los médicos de la salud pública saben lo que tienen que hacer. Lo digo desde la experiencia propia porque a mi mujer en el patio de mi casa le picó una vida negra y fuimos al hospital público y la atendieron de primera. a la media hora ya tenía el suelo puesto. Entonces no es que tenga nada en cuenta de la salud privada yo le hemos hablado varias veces lo que pasa es que no puedo decir cómo se capaciza la gente que trabaja ahí. Yo puedo hablar por la gente del hospital porque es la que capacitamos nosotros. hay que llevar el bicho y para entender también qué es lo que nos picó por ahí porque por ahí sabemos que nos picó algo pero viste que empezamos como uy no sé si fue una araña si fue que fue Facundo sabés que te iba a preguntar más allá de las arañas peligrosas de los otros tipos que tenemos por nuestra zona ¿hay algún estudio que diga es medio difícil ¿no? esto pero pensando en las cantidades si a medida que pasan los años hay menos cantidad de población de arañas por nuestra zona ¿se ha estudiado esto o no? Bien eso es un área de vacancia dentro del ámbito científico acá en la provincia no hay trabajos previos que hayan estudiado particularmente a estas poblaciones de interés médico si hay trabajos con poblaciones de araña silvestre como en conjunto con la comunidad de otros artrópodos pero particularmente de estas arañas no hay trabajos y un poco ese es el objetivo parte de los objetivos de mi plan de doctorado es generar estos conocimientos saber la abundancia la estacionalidad cómo se relaciona con algunas variables de hábitat con la urbanización para después luego poder dar recomendaciones ¿sí? tomar medidas y tratar de evitar algunos accidentes claro y ante la aparición en casa no de estas arañas peligrosas sino de los otros tipos normalmente no sé pasa a mí en lo personal me pasa todos los días en casa hay arañas porque por la zona donde vivo pero yo no tengo drama pero supongamos que por ahí no quiero tener araña entonces agarro y digo ¿sabes qué? voy a fumigar mi patio ¿está bien hacer eso? ¿es recomendable? ¿cómo tenemos que actuar en esa parte? no, no es recomendable porque justamente lo que hace al fumigar es matar un montón de otros insectos y arácnidos que no son perjudicantes para la salud sino al contrario muchos nos benefician de alguna manera porque cumplen roles del ecosistema e incluso en nuestro jardín pensando quizás en el patio hay un montón de procesos que se dan en el patio si tenemos huertas donde intervienen insectos o arácnidos y nosotros al fumigar lo que hacemos estamos matando todo y Pacundo anterior hay una araña la araña pollito esta peluda que vos ves cruzando la ruta esa araña dura hasta 30 años y básicamente come ratones ¿viste? mirá la sociedad la urbanización también genera la proliferación de roedores ¿viste? entonces estos huichos al comer más o menos un ratón por mes en 30 años imaginate la cantidad de ratones que puede comer si vos tirás insecticida estos bichos viven en cueva si vos tirás insecticida mansalva matás esos bichos que controlan por ejemplo la población de ratón digamos esto es un ejemplo así puntual de los desequilibrios que se producen que te comentaba Facu también ¿no? lo mismo que los escarabajos que hablábamos la otra vez que aboran el suelo comiendo a partir de comer restos de descomposición eso con las cacas devuelven nitrógeno y carbono que son nutrientes esenciales al suelo si vos tirás insecticida por tirar matás esos bichos buenos y un montón de arañas son beneficiosas por ejemplo para tratar de controlar un poco la población de mosca que nosotros nos quejamos tanto en el verano que es tanta que es tanta mosca esa araña que vos ves grandota que pone las pastas en X que es plateada que es hermosa que está en todos los lugares esa araña es re benéfica si vos fumigás por fumigar matás eso que te está haciendo un servicio benéfico a vos Facundo en anteriores programas estuvimos hablando con alguien que nos dio a conocer un proyecto que es usar el control de plagas para cultivos que se llaman beneficiosas y hablaba de arañas crías de avispa ¿hay una araña que puede llegar a ser utilizada para el control de plagas en los temas de cultivos y demás? Sí a priori creería que todas las arañas tienen potencialmente la capacidad de alimentarse de estas plagas de los cultivos y la vi a la nota que le hicieron a Fernando y él también comentaba con respecto al uso de insecticidas que las especies pueden llegar a generar resistencia también a insecticidas si se aplica de alguna manera y lo otro último personal va con esto en casa la otra vez me la mandé igual pero me dio mucho miedo y lo tuve que hacer apareció una araña pero gigante chicos no saben lo que era y era medio viste cuando ya se le notan los pelitos ya media como ¿hay algún tipo de araña que vos digas si la que es media peludita es tal? Sí esa peludita es la que yo te digo que comen los ratones la grandosa la maté pero estaba en el cuarto y puede ser porque viste cuando llueve mucho los bichos detectan la baja presión se dan cuenta que va a llover y se meten en las casas buscando refugio no, no fue demasiado perdón pero en función de lo que le preguntaba Santi a Facu nosotros hace un montón en la década del 90 uno de los primeros trabajos que hicimos fue estudiar estas arañas como controladas de plaza en cultivos de alfalfa en provincia de Buenos Aires y las arañas jangrejos que son unas arañas que llaman tomices que son amarillitas son hermosas porque se camuflan en las flores son muy buenas para controlar por ejemplo Requiplushianu que es una una oruga que es plaga de estos cultivos en función de la que hacían hace un ratito hay algunas arañas que son más controladoras que otras sobre todo las que viven en el canopeo que son las que pueden comer las plagas que están comiendo las hojas bien bueno chicos muchísimas gracias de verdad también por la espera que estuvieron del otro lado ahí bancándonos así que muchas gracias y siempre es un placer hablar con ustedes igual gracias cuando quieran un beso grande que anden muy bien por favor las arañas las arañas que teníamos de fondo encima que la estamos viendo subí me acuerdo de una historia en el momento del asesinato hay pruebas de la matanza de la araña peluda no no pero no sabés lo que era estaba en mi cuarto no pude fue superior a mi me gasté un tarro del R del R sí un tarro no yo soy más efectivo aparte no se moría avanzaba y pasaba por debajo de la puerta así como y yo a lo gringo ahí tirándole por el cita y después yo soy más efectivo una J y ya no no pero esta J no era demasiado era más grande que la J era así de verdad lo que era la araña así te juro tengo que estar las pruebas hay gente que me sigue arroba caluaron y pueden verla perfecto bueno Carla que te parece si vamos a la pausa seguimos hablando de arañas Spiderman que es claro que sigue pero le corte quedate ahí que enseguida regresamos ¡Gracias! 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 ¿Qué has sufrido? ¡Claro! ¡Los 20 años! ¡Los 20 años estábamos recordando acá que fue un paso de cambio de décadas! Se me aproximan los 30... y es un cambio! Yo me acuerdo que cuando cumplí los 20... Y dije, no, vamos a tener 20 Era como un cambio de mis amigos Tremendo Y después, te vas pasando los años Y te das cuenta que ¿Y cómo serán los 40? ¿Cómo serán los 50? ¿Cómo serán los 60? ¿Cómo serán los 80? Igual re loco decir, tengo 100 años Toma Re copado Yo igual sostengo Bueno, ya está, me mando Y si acá he dicho cada cosa Una más Como que yo no sé si quiero llegar Uy, lo que voy a decir A ser grande, ¿entendés? Como que no sé Como que yo estoy bien, digamos Si el de arriba decide que me tengo que ir Todo bien Y si me voy a los 40 A los 50, a los 60, estoy bien O sea, como que no me interesa llegar a ser Adulta mayor, mayor Nos pusimos filosóficos y no te queda nada Por hacer, ay, me daría pena No hacer esto No, porque muchos me dicen Pero ser madre, por ejemplo Yo no tengo hijos No Viste que es otra mentalidad capaz Antes era como Casarme Tener hijos Jubilarme Poder disfrutar de mis nietos Como, viste La típica cadena del humano Sí, sí, sí Yo como que estoy bien Pero cada vez que digo esto Mi madre se está mirando Me va a decir Carla No digas eso Me tengo que morir antes yo que vos Me dice y bueno Pero que querés que hagas Yo como que estoy bien Sí ¿Cómo se dice? Como con los números en orden Viste que hay gente que dice No, no, yo quiero vivir muchos años Yo quiero vivir hasta los 110 años Depende de cómo los vivas Capaz que llegas al año 100 Y no te podés mover Y yo prefiero irme antes Y poder vivir la vida Claro Tirarme de paracaídas, por ejemplo Ah, ¿te gusta eso? No sé Viste que hay que hacerse un ¿De fotos extremos? Sí, habría que hacerse un examen igual ¿Un examen? Se hace un examen de si tenés El tema de Problemas cardíacos Problemas cardíacos Y demás Se hace un examen antes Pero sí No sé si hacer esquí es un deporte extremo No Problemas cardíacos, claro Problemas de verdad Leo me dice ahí En uno de los cámaras Me dice Problemas cardíacos no tiene ella Tiene problemas medio mentales Pero estaría bueno Me gustaría tirarme en paracaídas Ahora que lo decís ¿Se hace acá en Chubut? No No Nadie ¿Sentraste en paracaídas? Está buenísimo, ¿no? ¿En dónde? En Kordekpetl ¿Por qué lo dice así? Kordekpetl Yo salto en perca Yo salto en perca ¿Sabés que te voy a contar yo? Hoy es tu cumpleaños Tenemos el lujudito Tenemos el lujudito Y feliz cumpleaños ¿Ves? Hola John Aprovecho para mandarte Un muy muy feliz cumple Espero que la pases Muy lindo Que disfrutes Te quiero un don Y bueno Nos estaré moviendo ¿Quién es? Es mi abuela ¿Qué? No, es una amiga Mira Toda la familia era joven No, es una amiga también De la secundaria Al igual que Mari Mirá No sabía que Porque ella No es muy de cámaras Y que se hayas grabado Un videíto Qué bueno Me sorprendió mucho La verdad que Está sorpreso Perdón, que iba a la secundaria Sí, a la secundaria conmigo A las 7.12 Y bueno Ahí nos conocimos Y somos muy bien amigos Yo la molesto mucho Porque es profesora de inglés Y yo le digo Yo cuando digo una pronunciación En inglés Digo Yes, nice to meet you Y la miro así Te lo dije bien Hoy me mandé una chicos Pero al ángulo El que no sabe idioma Se queda afuera Y hoy me mandé un Porque Esquel La localidad de Esquel Ha sido nuevamente destacada Y este año En el primer puesto Como un destino El mejor destino En realidad El destino De la Argentina Con mejor hospitalidad Y bueno Esto ¿Quién lo cataloga? Es Booking La página Que es número uno A nivel mundial De búsqueda de alojamientos Gastronomía Etcétera Y viajes Y paquetes Y vuelos Y demás Y en la premiación ¿Cómo era la premiación? Era Traveler Review Awards Pero lo mandé derecho Y me sentí como que era No sé Pero creo que es correcta Así como lo dijiste Es correcta la pronunciación Y yo dije Guau Tomás Para vos Profe de inglés Dije yo Tomás Que desastre Yo me acuerdo Las clases de inglés No pobrecita La profesora ¿Viste cuando decís No está perdida Esa chica No hay manera De enseñarle el idioma No yo por suerte Mi familia Me mandó a un instituto Un año nada más Pero fui a un instituto Así sí Cuando estábamos mejor Económicamente Pero era Era muy disfrutable Porque no es como la escuela La aclaración Sí Cuando estábamos mejor Porque era difícil Es caro Sí Por eso Bueno Yo no fui al instituto Pero no es Pero no es nada que ver Con la escuela No es una segunda escuela Es como más ¿Cómo se diría? Integral Se puede llegar a decir Tiene más juegos Es un grupo más reducido Claro Los que se pueden pagar Eso Es un grupo más reducido Y tiene ahí un trato Más Te enseñan de una forma Diferente Un acercamiento Al inglés Desconozco And continues Flavia Flavia ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Creo que me presentaron ¿No? Sí ¿Cómo creo? ¿Cómo? ¿Vos decís que sí? Ah, no sabes inglés No sabes inglés Por eso No sé inglés Pero acá Quizás Jimena Me puede enseñar Un poco No sé si lo dijo Muy bien en inglés Igual Bueno Estamos con la médica Dermatóloga Jimena Lorenzo Que nos recibió Para contarnos un poco Porque mañana Un poco lo estuvieron tratando Ayer ustedes Se viene una charla Aquí en Puerto Madrid Muy esperada también Por los pacientes Por la gente de aquí De la ciudad Y de la Patagonia ¿Por qué no? Jimena Vos me contabas recién Esta charla Que va a ser mañana A partir de las 19 horas Puede ser 18 En las 18 horas Perfecto Para pacientes Con psoriasis Bueno Contame un poco Cómo se da esta charla Y qué es lo que vieron Que era necesario traerla Bien Bueno Yo te contaba hace un ratito Que hay una sociedad En Argentina Que es la Sociedad Argentina de Psoriasis Que se llama SOARSO Que habitualmente organiza Reuniones en todo el país Para médicos Generalmente se hacen En grandes ciudades Se hacían en grandes ciudades Tipo Buenos Aires Mendoza Córdoba Y la verdad que Nosotros tuvimos ganas De que se hicieran acá Por primera vez en Puerto Madryn Y poder traer esta reunión A la Patagonia Entonces Después de insistir un poco Conseguimos que Decideran hacerla acá Y es la reunión Que se va a desarrollar mañana Es una reunión En la cual van a participar Médicos de todo el país Van a venir de Buenos Aires De Tierra del Fuego De Bariloche Todos médicos Que nos dedicamos Al manejo de la psoriasis Entonces esta reunión Va a ser para médicos Nos capacitamos Entre nosotros Damos charlas Participan Distintos especialistas Y va a ser De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y a partir de las 6 de la tarde Vamos a hacer Una charla abierta De una hora De 6 a 7 Para pacientes Totalmente gratuita Sin inscripción previa En la cual El objetivo que tenemos Es educar Sobre los avances Que ha habido En la psoriasis Y los nuevos tratamientos Yo te contaba Que se conocen Muchísimas cosas nuevas Sobre esta enfermedad Y también Contamos gracias a Dios Con tratamientos Muy novedosos Bueno, pero si alguien Se perdió el programa Ayer o no sabe De qué hablamos Cuando decimos psoriasis ¿De qué estamos? Contanos un poquito De qué se trata Bueno, la psoriasis Hoy en día En realidad La empezamos a llamar Enfermedad psoriasica Porque antes Uno pensaba en psoriasis Y es Ese paciente que empieza Con lesiones en la piel Que son esas placas rojas Con escama blanca Que pican Que pueden aparecer En los codos En las rodillas En el cuero cabelludo Atrás de las orejas Que realmente Son muy molestas Y muchas veces Es esto por lo que Consulta el paciente Pero hoy se sabe Que esa inflamación Que está en la piel En realidad No está solamente En la piel Está en todo el organismo Entonces ese paciente Puede desarrollar A lo largo del tiempo Por ejemplo Compromiso de sus articulaciones Entonces tener algo en la piel Y de pronto un día Levantarse con un dedo hinchado Y eso es signo de Que está desarrollando Una artritis psoriasica Entonces esto es importante Que queremos educar Sobre que no está solo en la piel La psoriasis Y entonces tenemos que ver Qué otras áreas Tiene afectadas ese paciente Son pacientes que pueden tener Más riesgo de diabetes Más riesgo de obesidad Más riesgo de enfermedad Cardiovascular Por eso es que hablamos De enfermedad psoriasica Y realmente Con los nuevos tratamientos Logramos muchas veces Tratar en forma temprana A estos pacientes Y por ejemplo Evitar que ese daño articular Vaya avanzando Y después termine Con una deformidad articular Que ahí sí no hay forma De volver para atrás Entonces por eso El tratamiento temprano Es muy importante Bueno Jimmy Hablabas de estos avances Que hay Yo quería que mostremos También esto Y que nos cuentes Es cierto Que cada paciente Obviamente tiene su tratamiento Hay diferentes tipos De enfermedad psoriasica Se trata bien dicho Enfermedad psoriasica Si aprendemos Pero bueno Esto me llamó mucho la atención Bueno Claro Lo primero que hacemos nosotros Cuando recibimos un paciente Con psoriasis Es ver que severidad tiene Porque no todos los pacientes Son iguales Hay gente que tiene psoriasis En los codos Y toda la vida Tienen los codos Y nada más que ahí Entonces ese paciente Probablemente va a recibir Un tratamiento con una crema Y no va a requerir Mucho más que eso Pero lógicamente Si ya tenemos pacientes Con otro tipo de psoriasis Más importante Que se extienden En todo el cuerpo Que afectan mucho La calidad de vida Generalmente ya estamos hablando De psoriasis moderadas A severas Y en esos casos Ya las cremas No van a ser El tratamiento de elección Sino que vamos a pensar En lo que llamamos La terapia sistémica O sea terapias que Se dan por boca O se aplican En forma inyectable Entonces Una de las más nuevas Terapias que existe Y que se dan Para estos pacientes severos Es esto Que es la terapia biológica Si esto Yo a veces se los muestro A los pacientes Son unos autoinyectores Esto se saca la tapa Si Y el paciente aprende A inyectárselo El mismo Estos autoinyectores Hoy en día Hay algunos que se aplican Cada dos O cada tres meses Y realmente logran En pacientes que tienen Toda la piel afectada Muchas veces Que esa piel se limpie Se limpie completamente Y esa persona Vos no te des cuenta Que tiene psoriasis Salvo porque te cuenta Que una vez Cada dos meses Se aplica la inyección Entonces Esto permite cambiarles La calidad de vida De una forma muy significativa Imagínense Alguien que No sale de su casa Que no va a una pileta Que no va a la playa Porque realmente Si uno ve fotos Va a ver que Hay casos muy severos Que no pueden hacer Su vida normal O que tienen El cuero cabelludo Todo afectado Les pica Están descamando Todo el tiempo Entonces Un poco La idea Que nosotros tenemos Es que sepan Que existen Nuevos tratamientos Y que son Verdaderamente Muy efectivos Y si ese paciente Tiene un daño Articular Que está empezando Con esto Lo frenamos Entonces Imagínense Lo importante Que es eso Llegar temprano Llegar temprano Para que ese paciente No termine Con una deformidad En sus articulaciones Tal cual Y sacarlo también De que no es solamente Algo estético Es mucho más que eso Chicos La doctora Los está escuchando Así que le pueden Hacer las consultas También Bien Jimena Muchísimas gracias Por contarnos Sobre esta charla Nosotros ya te queríamos Arrastrar para otro tema Más que tiene que ver Con el cuidado De la piel Y la importancia Del protector solar Sí Exactamente Exactamente Bueno Así como hablamos De la importancia De educar en psoriasis Sabemos que también Es importante educar En la prevención Del cáncer de piel Que es lo que hacemos Con el protector solar Hoy también Más o menos Desde el año 83 Sabemos que el sol Puede producir cáncer de piel Con lo cual Podemos disfrutar del sol Pero con cuidado Sí Entonces básicamente Los cuidados son Primero saber que menos de 30 No es un protector efectivo Sí Entonces sepan que Los protectores Tienen que ser siempre 30 Idealmente 50 O sea no Realmente Es más Hay toda una movida De parte de los dermatólogos Para tratar de que De sacar un poco Los protectores Que sean menores a 30 Porque no tienen La efectividad De prevención Que necesitamos Entonces Eso en primer lugar En segundo lugar Saber que Tienen la capacidad De proteger siempre En el horario Que no es el pico máximo De riesgo De exposición solar Nosotros tratamos Que Que la gente sepa Que entre las 10 de la mañana Y las 4 de la tarde No deberían estar expuestos Directamente al sol O sea Si están en la playa Abajo de una sombrilla A la sombra Sí Pero en ese horario No tener una exposición directa Al rayo del sol Y fuera de esos horarios Sí Con protector solar Sí O sea Antes de las 10 de la mañana O después de las 4 de la tarde Uno puede estar en la playa Puede estar al sol Poniéndose protector solar E idealmente Siempre hay que renovarlo Cada 2 o cada 3 horas máximo Y lo mismo Si uno se mete al mar Se mete una pileta O por ejemplo Transpira mucho Porque hace deporte Bueno Ahí renovar el protector Porque Aunque diga Que es resistente al agua Nosotros sabemos que Cuando prueban Por ejemplo La resistencia al agua Lo hacen Con una persona Que la mete en una pileta Y la sacan Imagínense que eso No es lo que nosotros hacemos Cuando estamos en el mar Por ejemplo Nos quedamos un rato Nos movemos en el agua Eso hace que obviamente Se pierda Gran parte de esa protección Entonces Hay que salir del agua Secarse Y volver a aplicarse El protector ¿Sí? Esos son los cuidados Importantes Bien Y yo te iba a consultar Jimena Esto de A medida que fue pasando el tiempo Creo que también Esto de los protectores solares Se han Entre comillas Modernizado Del lado de Claro Porque hay gente que Quería que el protector Tenga su tono De piel Entonces Aprovechan muchos A utilizarlo Como una especie De base de maquillaje Pero a la misma vez También se están protegiendo Sí Totalmente Totalmente Hoy en día Tenemos Una diversidad De protectores Que realmente Podemos elegir Para todos los gustos El que quiere con color Sin color El que quiere más fluido Para los tipos de piel Totalmente No es lo mismo una piel De una paciente mayor Donde de pronto Necesitamos algo Quizás un poco más cremoso Porque tienen la piel seca Que una paciente con acné Que necesitamos algo muy fluido Que no le tape los poros Entonces tenemos Una diversidad De protectores Tenemos hasta Polveras de maquillaje Yo me acuerdo Que logre que mi abuela Usara protector Porque ya le encantaba Maquillarse Y hay unos Que vienen con el pincel Entonces directamente Cada dos, tres horas Ella se lo aplicaba Como si fuera su maquillaje Entonces justamente Es ideal Hay para todos los gustos O para Buen spray Para el hombre Que no le gusta Que por ahí tiene mucho pelo Entonces No quiere que sea algo cremoso Bueno Vienen en spray Transparente Súper cómodos O sea que no hay excusa Tal cual Jimena Muchísimas gracias Por este contacto Lo mejor Para el encuentro Que van a tener allí Por Puerto Madrid Y bueno Gracias por estos minutos No, gracias a ustedes Fla, te mandamos un beso Que ya nos estamos yendo Y será hasta el lunes Que mañana no hay programa Ah, es cierto Hasta el lunes chicos Buen fin de semana Muchísimas gracias A las tres por ahí Claro, porque mañana No hay programa Y rapidito Vamos a ir al último Saludo Otro más de cumpleaños Che, pero que es Guau Chicos, a ver Hola hermanito ¿Cómo estás? Bueno, quería decirte Feliz cumpleaños Felices 23 Que me informan por cucaracha Que son 23 de aporte Si no me equivoco Así que Vamos bien Vos ya conocías el mar muerto Cuando todavía estaba enfermo Así que Nada Quiero decirte que te amo mucho A vos A la familia Que los extraño un montón Me pone muy contento Que estés cumpliendo Todas tus metas Y sé que van a ser muchas más Y las vas a superar todas Desearte todo el éxito del mundo A vos y a Carla Y nada Mandarles un beso gigante A ambos Bueno, muchas gracias Ese es el hermano que Ese es el hermano que quedaba Felipe Igual Son iguales Si, dice que somos Yo no me veo muy parecido con él Pero nada Es un hermano Todos mis hermanos son unos genios En todos sus campos Y mi hermano este Que hace maquillaje De efectos especiales Y es espectacular Quería mencionar ese detalle De él Que es muy talentoso Un beso entonces para la familia Y gente Nos estamos yendo Pero antes Tenemos uno de los ganadores Que nos mandó por Whatsapp Rapidito Hola, las tardes con vos Quiero participar por las entradas Del teatro para Rolando Soy Ana María de Trelew Gracias chicos Un cariño Una de las entradas Se va para ella Que fue la primera Ahí en mandar el mensajito Chicos Nos vamos Será hasta el lunes Hasta el lunes será Que termine bien el día Igualmente Carla Chao, chao Chau 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 Chau